Este domingo 28 de agosto, Sin Filtro se viste de gala con un programa especial. Es mala leche, él de alguna manera justificaba la violencia. No estoy seguro que haya sido la gente del Frente Amplio de Quintalosa, 30 pesos. Yo sentí en el estallillo que fue la gente. Terminó siendo escrita por un y que se la pasaron por la raza. Política, actualidad, contingencia y debate. Dejen de mentir y háganse cargo. No lo arregle, Betsy. No, no lo estoy arreglando. ¿Qué teléfono ruso es ese? En el último domingo, antes del plebiscito constitucional. Este domingo, a las 22 horas, edición especial de Sin Filtros. Vive. Mutéemelo a todos, no se escucha nada.